Sí, bueno, recientemente hubo unas lluvias fuertes en Pabellón y nos enteramos también en estos días de que se abrió una zanja, ¿no? En ese caso, que es para desastres naturales, no hemos tenido ninguna reclamación como tal de acreditados aquí en la delegación todavía, pero podrían venir a hacerlo, ¿por qué? Solicitando el seguro de daños naturales, ¿no? El seguro para desastres naturales que tienen todos los créditos de Infonaví. Entonces, si es el caso de algún acreditado que viva en Pabellón y que su vivienda se haya visto afectada por alguna de estas dos modalidades, ya sea por las lluvias o por la apertura de la franja en Pabellón, que acudan con nosotros cuanto antes. De hecho, para hacer la reclamación de un evento de este tipo, el seguro te da hasta dos años. Pero pues, ¿para qué lo dejan pasar? Acudan cuanto antes, estamos listos para atenderlos. Y que soliciten la aplicación del seguro de desastres naturales, que es uno de los siete seguros que tienen los créditos de Infonavit, ¿no? Entonces, si es el caso de algún pabellonense acreditado, lo esperamos aquí. ¿Qué tiene que venir? Tiene que venir con nosotros, con su número de seguro social, su identificación oficial. Y lo único que tiene que ocurrir es que su crédito esté al corriente, para que pueda aplicar el seguro. Si no está al corriente, bueno, primero lo ponemos al corriente y después aplicamos el seguro por desastres naturales. Es una aseguradora comercial, que está contratada por el propio Infonavit. Y lo que puede hacer, ellos deciden, ¿no? Ellos traen a su perito, al ajustador, digamos, del seguro. Viene, checa los daños, él hace un cálculo de más o menos cuántos fueron los daños. Se pueden resarcir los daños, ya sea, por ejemplo, en seres que hayan quedado bajo la inundación, pintura. Y también checa si no hubo afectación estructural. A lo más que puede llegar el seguro, si es que hay afectación estructural y, por ejemplo, pérdida total de la vivienda, es a la liquidación del crédito. Esto es importante, porque lo me dicen, antes que me den otra casa, ¿no? Si cuando hay un desastre muy fuerte. No, el seguro por desastres naturales no otorga nuevas casas. El seguro por desastres naturales, en un caso ya extremo, con afectación estructural total, que implique el abandono de la vivienda, lo que haría, si el ajustador y la aseguradora así lo estiman, sería liquidar el crédito. A quienes nos escuchan, para aquellas personas que ya terminaron de pagar su crédito, porque mientras tengas vigente el crédito de Infonavit, puedes ocupar este seguro por desastres naturales. Pero hay personas que ya terminaron de pagarlo, y pues ya no está vigente el seguro. Entonces, a las personas que ya liquidaron su vivienda, los invitamos, como cultura de seguros, a que compren, por su propia parte, un seguro de desastres naturales para su vivienda. No hemos tenido, afortunadamente, todavía reclamaciones. Tuvimos una reclamación aquí en el municipio libre, que tuvo que ver con un hundimiento, que tuvo una vivienda, una calle, y que fue a raíz de las últimas lluvias, pero no por inundaciones como tal. Fue más bien en la vialidad. Entonces, sí, entre cuatro y seis vecinos de municipio libre, sí vinieron ya a solicitar el seguro, estará visitándolos próximamente el ajustador. Sí, tengo entendido que habría alguna casa ya con grietas, alguna de las seis, y algunas otras con daños menores, pero que sí estarían relacionados. Entonces, ya el ajustador tendrá que checar los daños y si aplica el seguro o no. Pero es lo único que yo tengo conocimiento hasta el momento, no por inundación como tal o por algún otro tipo de daño. En años pasados tuvimos casos por la granizada, que rompió los domos en la Florida, y las inundaciones más típicas del 2022, si no me equivoco, en paseos de la Providencia, en San Francisco de los Romo, que fueron atendidas en dos ocasiones por el seguro de daños. Es decir, el seguro de daños de Infonavit responde, digamos, ¿no? Está ahí y se puede usar tantas veces como sea necesario. Ojalá que no se use ninguna, pero se puede usar por distintos daños, en distintas ocasiones, en una misma vivienda. ¡Gracias!